He hecho, ya escucharon que si llega el canal del Grupo El Túnel a los 12.000 suscriptores, lo vamos a encuerrar. No, entonces, tenemos ahorita aproximadamente 10.000 seguidores, entonces... ¿10.000 un seguidor? ¿Te parece? Luego, luego... ¿Eres aquel seguidor? Luego, luego me encuerda. No, 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 12.000 y hago el reto. ¿Qué le parece? Bueno, 12.000, ya está. Bueno, ya escucharon 12.000 y si en el canal del Gabo Ando llegamos a los 2.000 suscriptores, vamos a encuerrar a Omar. ¿Y cuántos faltan? Ya faltan poquitos, así que les pedimos que se suscriban o déjenos aquí, aquí en la cajita de comentarios, aquí quiere que encueremos del Grupo El Túnel. Así es amigos, soy tu amigo El Gabo Ando, no se te olvide suscribirte, darle like, dejar tu comentario aquí abajito y pues bueno, es ya 24 días de Navidad para bailar, para gozar y pues hoy venimos nada más y nada menos que con el Grupo El Túnel. Eso es todo, y pues bueno, nos dejamos con el estilo, el sabor que ahí nos caracteriza y pues a disfrutar y a bailar para este nuevo año 2022, a disfrutar y a gozar con su amigo El Gabo Ando y el Grupo El Túnel. Eso es todo, los dejamos, vamos a bailar a disfrutar y a gozar, soy tu amigo El Gabo Ando. Cámara, vamos a poner la música en voz. Cámara, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar. Cámara, vamos a bailar. Cámara, vamos a bailar. A esta hora está llamando mi ex El mismo cuerpo otra vez Me dice mi alma, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas A esta hora está llamando mi ex El mismo cuerpo otra vez El mismo cuerpo otra vez Me dice, me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder No me llames más, no me escribas más No vengas más, no me escribas más, no me escribas más Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas más, no me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No vengas más, no me escribas más No vengas más, no me escribas más No vengas más, no me escribas más El perro de Perico, ¿se escucha? Sí, sí, sí No vengas más, no me escribas más 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 No vengas más, no me escribas más